Las cubiertas de seguridad para piscinas y spas son una excelente medida para disfrutar de manera segura. Visualmente dicen cerrado y las que cumplen con las normas de seguridad deben ser suficientemente fuertes para aguantar el peso de un niño. Pero enséñales a los niños a mantenerse alejados. Los spas siempre deben estar cubiertos y cerrados bajo llave cuando no se usan. Un adulto puede poner y quitar una cubierta de piscina automática en tiempo corto. Elige a la opción que sea mejor para usted. Además, no olvide sacar las escaleras de las piscinas que están sobre el nivel del suelo cuando no se usan. Y como siempre recuerde que nada reemplaza la supervisión constante.